buenos días amigos se viene se viene el próximo tutorial de cómo poner bloque como un profesional estamos listos ya tenemos todos los bloques allí les vamos a ahorita les voy a explicar algo acerca del bloque estos bloques son de estos bloques son de 16 pulgadas es lo que miden de largo a lo ancho miden 8 pulgadas a este bloque se le conoce como un bloque regular pero tenemos otro estilo de bloque que les voy a mostrar son de la misma medida pero tienen ese cortecito miren y a ese bloque se le conoce como bond beam bond beam y eso es donde va la varilla las varillas horizontales ahí es donde donde van en ese corte la verdad desconozco cómo se le diga en español pero aquí se le conoce como bond beam así que ahí me dicen cómo le llaman ustedes allá en México son sus países así que vamos a empezar con esto vamos a empezar ahorita a hacer lo que se llama layout vamos a marcar las líneas donde va a ir el bloque la vamos a hacer las escuadras en las esquinas y ese ahorita les vamos a mostrar ese paso enseguida amigos aquí estamos preparando nuestro mortero esto va a ser lo que vamos a utilizar para pegar el bloque este se llama mortero tipo S ahorita les voy a mostrar lo que el material que estamos usando lo que consiste lo que tiene esta mezcla es arena tiene cemento con algunos adictivos y tiene también cal entonces esto es lo que se le conoce como mortero ahorita les voy a mostrar el producto nosotros compramos un producto que ya viene listo ya nada más le agregamos agua pero se puede hacer igual de igual manera con los productos que les dije ahorita amigos este es el producto que estamos utilizando para nuestro bloque es de la marca Spec Mix y para mi es mi favorito para mi es el mejor es el que tiene más cemento lo que les dije que es este tipo S type S le conocen porque contiene cal por esa manera de esa manera se se distingue porque es cemento es un cemento plástico el que contiene que tiene cal el cemento regular se le conoce como Portland y a este que que se utiliza para hacer esta mezcla se le conoce como plástico que ya tiene unos adictivos después les haré un video explicando todos los tipos de cemento por ahorita les quiero enseñar el producto para que ustedes sepan este producto lo encuentran en el Home Depot para los que se pregunten donde en Estados Unidos en el Home Depot no sé si en México lo vendan quizá no pero aquí en Estados Unidos lo encuentran en Home Depot amigos pues aquí tenemos les presentamos a Don Ismael que ya lo han visto en muchos videos y a Israel lo que vamos a hacer ahorita vamos a marcar la línea donde viene el bloque ahí está una marca allá está la otra la vamos a marcar con el famoso tiralíneas conocido en inglés como el Chuck Line entonces vamos a empezar a marcar las líneas que van paralelo a la casa y después vamos a sacar las escuadras donde las paredes entran hacia adentro del patio y es lo que estamos haciendo en este momento el tiralíneas si se dedican a hacer esto profesionalmente amigos o los que no es necesario tener un nivel de este tipo que está protegido con ese metalito que ven ahí porque a veces hay que ponerlo arriba del bloque y hay que pegarle con un mazo de goma amigos para poder nivelar los bloques entonces si usamos un nivel que que es de aluminio o que está muy a no tiene una protección lo que va a pasar es que el nivel se va a dañar entonces es necesario tener esos niveles igual allá pueden ver un nivel pequeñito que se le conoce como torpedo torpedo en inglés también es de metal esos son los niveles más resistentes para lo que es la albañilería entonces vamos a empezar con un bloque bond beam el que tiene ese corte para empezar poniendo una varilla en el primer bloque ahora se le empieza a aplicar el mortero amigos o como le vamos a llamar aquí mezcla nuestra mezcla ahí sobre la línea nos vamos a guiar y en el otro lado ya es a ojo más o menos ya ya sabe don Ismael reconocer dónde es donde va a sentar la otra oh no no es a ojo lo están midiendo no quiere fallar por la cámara amigos para que ustedes puedan apreciarlo así que un poco de nervios pero ahí vamos ya se están acostumbrando a hacer las celebridades aquí de la cámara ahí para que le manden los los saludos a don Ismael y aquí le vamos a él va a estar leyendo los comentarios amigos así que con todos los muchachos que cooperan aquí para los videos amigos estamos agradecidos porque de otra manera no sería posible y ahorita vamos a empezar a a colocar los bloques amigos oficialmente ya se instaló el primer bloque y ahí vamos a seguirle con los demás usualmente cuando una barda es grande amigos a larga distancia se tienen que escalonear se tienen que escalonear en ambos lados en los diferentes extremos extremos opuestos para de esa manera de ahí ya con los hilos se va uno se va uno yendo para cada lado hasta encontrarse en el medio pero como son bardas pequeñitas lo vamos a hacer a nivel siempre vamos a chequear que todo esté a nivel vamos a estar siguiéndola de cerca y así es como se va a hacer esta barda en inglés se le conoce como leads como las guías cuando uno escalonea los bloques como lo que ya les dije previamente pero en este caso como les digo son bardas pequeñas así que vamos a estar haciéndolo un poquito diferente porque es más detalles y cortes y todo eso les quería mostrar lo que es una este bloque que ven aquí el primero tuvimos que hacerle estos pequeños cortes porque no podíamos usar uno de los de los que ya vienen listos porque si no el concreto se nos iba a salir en este lado entonces tuvimos que hacerle esos pequeños cortes a uno regular para por allí poder meter nuestra varilla entonces allá ya seguimos con los con los otros con los bambins o los bambinos como me decía mi algún maestro con el que yo trabajé en algún tiempo así que así es como vamos amigos una vez que se instala la primera hilada amigos colocamos la varilla horizontal y se amarra a las varillas verticales es lo que Héctor nos va a mostrar ahorita en la próxima cómo se amarran hace clases para mañana ahorita vale amárralo quiero ver con más razón muéstralo vale sale todo este ¿eh? puras manos se amarran para que no se muevan al tiempo que vayamos a bueno les quería aclarar también que si bien todo este bloque es abierto vamos a limpiar un poquito también todo esa el mortero extra que quedó adicional ahorita se va a limpiar y todo todo que es esta barda se va a rellenar de concreto al final entonces así es como se va viendo la primera hilada y cada cada 16 pulgadas un bloque sí y un bloque no le vamos a poner una varilla horizontal también son de media pulgada y les vamos a estar haciendo les vamos a estar amarrando igual todas entonces así es como se hace así es como lo hacemos nosotros amigos si ustedes lo hacen de otra forma de otra manera se respeta pero esto es lo que es la forma que a nosotros nos da resultado y así trabajamos aquí amigos ya quedó la primera hilada de bloque la primera línea ya se limpió también el interior que queremos que esté limpio y la varilla horizontal siempre la 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 hacemos que pase 20 pulgadas mínimo la otra y se amarra en inglés se le dice overlap y siempre va en la parte trasera de lo que son las verticales así es como se pone la varilla horizontal ahorita vamos a empezar a poner la segunda hilada la segunda hilada vamos a poner el bloque regular y ya la la que sigue después de esa también va a ser de este tipo de bloque entonces ahorita las voy a estar mostrando ya que levantemos un poquito la la barda más para que vayan viendo como como sigue viéndose ahorita se está poniendo el hilo si está derecho ese como se llama esa herramienta don Ismael la pata de gallina yo la llamaba pata de suegra se está poniendo el hilo bien apretadito porque el hilo no solo nos marca el nivel sino también nos permite poner el bloque bien recto así con con el hilo también porque el hilo no porque el hilo no ¿Se acabó la mezcla? Mezcla maestro Hágale ruido, hágale ruido Se va a poner ya la La cuarta hilada amigos Y que sería la penúltima Vamos a poner cinco hiladas Así que vamos a terminar con varilla